La Estatua de la Libertad es un símbolo de libertad y la democracia. Se encuentra en la entrada del puerto de Nueva York, Estados Unidos, y es uno de los monumentos más conocidos del mundo. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos, a propósito del primer centenario de la Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio del año 1776, como símbolo de amistad franco-estadounidense. Fue inaugurada en el año 1886. La Libertad iluminando el mundo es el nombre completo y oficial del monumento que demoró 11 años en ser construido. Entre los años 1875 y 1886, la Estatua de la Libertad se encuentra específicamente al sur de la isla de Manhattan, en Nueva York. Pesa 225 toneladas en total y mide aproximadamente 93 metros de altura, desde el pedestal hasta el extremo más alto de la antorcha. La Estatua de la Libertad está hecha de cobre y personifica la libertad, específicamente la libertad política. La libertad tiene una corona de 7 puntas que representa los 7 continentes. La libertad sostiene los siguientes atributos. En su mano derecha, una antorcha, símbolo de la libertad. La antorcha fue cubierta en láminas de oro de 24 quilates durante su restauración en el año de 1986. En su mano izquierda, libertad sostiene las tablas que representan la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En las tablas, se encuentra engravada la fecha de la declaración en números romanos. 4 de julio de 1776. La logística para transportar la estatua desde Francia hacia los Estados Unidos, el presupuesto y la decisión de la ciudad en la cual se iba a quedar, fueron grandes problemas que tuvieron que ser resueltos por el director del periódico New York World, Joseph Polisher. Fue él quien incentivó a los lectores neoyorquinos a que hicieran donativos, gracias a lo cual, llegó a recaudar 120 mil dólares en 5 meses, lo necesario para pagar el traslado de la estatua hasta Nueva York. Esto es, Historias de Nueva York.